Hoy es mi primer día de regreso de clases y estoy emocionada, ahorita me estoy arreglando porque tengo como una hora para arreglarme, quiero llegar temprano para... Primero sé que el perdedero va a tomar como 20 minutos para encontrar, aunque todavía es temprano sé que mucha gente ahorita quiere llegar temprano también, quiero llegar como media hora antes, también para conocer a mi profesor, a ver buenos asientos. Ahí todavía es súper temprano. Ahorita me desperté y mis hermanos ya estaban despiertas, ya estaban cambiadas, ya estaban listas para irse. Voy a hacer mi pelo rapidito para que se puedan sentar en los rollitos, mientras que me hago mi maquillaje. Me lo voy a hacer rapidito, ahorita regreso. Me miro un poquito crazy con mis rollitos porque me tengo que poner estos más grandes, pero está bien. Me va a salir el pelo así como bouncy, con mucho volumen y eso es lo que quiero. Especialmente ahorita como me lo pinté, la señor amigo que no me lo lavara como por unos tres días. Eso nomás me estaba poniendo dry shampoo para que no huera así feo y me lo mantenga fresco durante el tiempo que no me lo puedo lavar. Pero sí, estoy emocionada para ir a mis clases porque quiero conocer a nueva gente, también me encanta estar aprendiendo nuevas cosas. Sé que a veces a muchos no le gustan, pero a mí me gusta, ¿cómo se dice? Como, I like to challenge myself. Siento que eso me ayuda a crecer. Y la semana pasada tuve que cambiar mi horario, solo que yo tenía planeado que iba a tener antes de mis vacaciones. Cambió totalmente, pero está bien porque una de mis amigas tiene esos mismos como cursos. No tenemos las mismas clases, pero tiene esos mismos cursos que yo también voy a tomar. O sea, si nos podemos apoyar una a otra. Creo que eso me ha ayudado mucho a ser amigos en mis clases o que estén estudiando lo mismo que yo. Porque si hay días que luego no entiendo el material o que no puedo ir porque tengo citas en el dentista o así, pueden pasar muchas cosas que a lo mejor tienes que faltar una o dos clases. Y teniendo amigos en esas clases me ha ayudado mucho. Y también como estudiar anteriormente el material, así para que cuando ya llegue la hora de la clase no sé, es como que, ¿qué vamos a aprender hoy? Like, ya lo tienes que saber anteriormente. Y esa es una de las cosas que yo no estaba acostumbrada porque así no es high school. En high school no te enseñan todo al momento y ahí es la primera vez que miras todo, pero así no es en el colegio. Pero de todos modos siento que los maestros, los profesores te ayudan mucho y eso me encanta. Especialmente porque las clases no son tan grandes también. No me voy a maquillar mucho porque no... no me lo necesito hacer así tan dramático, pero sí me quedo más despierta porque todavía tengo sueño, ahorita ya me estoy tomando mi café y ojalá que eso me ayude a despertarme un poquito más. Voy a terminar mi maquillaje rapidito porque me quedan como 30 minutos y todavía quiero desayunar, sacar a Max y me tengo que cambiar. Tal vez no me he cambiado, so me lo termino y luego les enseño al último. Así me quedó mi maquillaje, mi pelo. Nothing crazy, pero ahorita ya me voy a escoger mi... Un plan.